1, 2, 3, 4... El verano en Madrid es un festival de sabores y emociones. Porque vas a comer lo que ya conoces y te gusta, y lo que no conoces y te va a empezar a gustar. Porque vas a levantar del plato una raba y la vas a mirar como miraba Diego a la copa. Porque vas a aprenderte las diferencias entre moluscos, bivalvos y crustáceos. Y eso te va a hacer sentir más cap. Porque mirando la carta de alguno de los increíbles restaurantes, vas a saber que mejillones en inglés se dicen muscles. Porque en los restaurantes de playa podés volverte loco con una de esas hamburguesas que tienen de todo o con uno de esos merlusones que tienen de todo. Porque en Madrid tenés de todo. De todo para que tu paladar, tu lengua y tus sentidos armen un festival del que no se van a olvidar por el resto de sus vidas. Venía emocionante. Venía un verano poco frecuente. Venía un verano de emociones frecuentes. ¡Vale!